Konami está a punto de borrar todas las habilidades de misiones permanentes así que tal vez sea nuestra última oportunidad de conseguirlas sin gastar nada. Camila ya me venimos a un nuevo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links tenemos nuevas noticias acerca del juego bueno primero que nada ya está la versión 8.11 ya hablamos de las filtraciones links de este otro vídeo en la descripción pero lo que nos interesa es la noticia que salió justamente el día lunes bueno día domingo por la noche y es acerca de una nueva función para intercambiar habilidades esto ya lo habíamos visto en filtraciones pasadas pero no sabíamos exactamente cómo iba a ser pensábamos que va a ser otra forma de conseguir las habilidades del pvp pero no resulta ser que Konami va a borrar por completo todas las misiones permanentes de habilidades y en su lugar vamos a tener este intercambio de habilidades lo malo es que no sabemos exactamente qué es lo que van a cobrar por cada una de ellas por eso es que tal vez muchos quieran sacar de una vez las habilidades o por lo menos la mayor cantidad de las habilidades entonces vamos a ver qué es lo que dice esta noticia primero que nada esto esta actualización será a partir del día 26 de agosto eso quiere decir después del mantenimiento del día 25 por la noche termina el día 26 por la madrugada entonces tenemos hasta el domingo tenemos menos de una semana ya fue anunciada una semana antes justamente y lo que dice es que vamos a añadir una función al bazar para intercambiar habilidades además nuevas habilidades que antes se podrían obtener mediante misiones permanentes ahora se podrán conseguir mediante el intercambio de habilidades en el bazar esta es la parte buena de esto que antes cuando salía una nueva habilidad para un nuevo deck o para un nuevo soporte algún deck teníamos que hacer pues el deck específico para poder farmear la habilidad para poder sacar las misiones permanentes entonces tal vez hacíamos un deck por mientras sacamos dicha habilidad y luego cambiamos ese deck para el nuevo de que si pudiera cumplir con las condiciones de dicha habilidad era construir dos decks nada más para eso era invertirle un poco de tiempo en ese sentido siento que si está mucho mejor esto ya que luego luego podemos conseguir dicha habilidad luego luego podemos probar el deck que va a ser lo malo en ese sentido que si es parte del bazar muy probablemente nada más podemos conseguir una sola copia cada ocho horas una sola habilidad cada ocho horas portando si queremos probar dos habilidades diferentes en diferentes personajes ahí es donde sí o sí tendríamos que esperar es decir por ejemplo un creador de contenido como yo no podría de que a ok pruebo ya tengo planeado dos de ex pero ambos necesitan habilidades nuevas y la única forma de acceder a ellas es por medio del bazar pues ni modo no podría hacerlo en un solo directo porque tendría que esperarme ocho horas justamente pues hay cosas positivas y cosas negativas pero bueno esto es nada más con la primera línea de texto que nos está diciendo konami ahora sí van las cositas extras primero en la fecha de implementación indicada anteriormente el día 26 de agosto las habilidades de misiones permanentes que todavía no hayas conseguido se quitarán de las misiones permanentes y estarán disponibles en el bazar entonces ya no habrán las misiones permanentes serán borradas por completo ya no habrá opción de conseguirlas completamente gratis sí o sí tienes que ir al bazar para conseguirlas y para los que pregunten qué costará para intercambiar habilidades necesitarás objetos como oro ahora la primera vez que lo leí dije a puso oro da igual nos sobra un montón de oro yo tengo 45 millones de oro pues no hay ningún problema pero el cómo está escrito es el problema si estuviera escrito como para intercambiar habilidad estarás oro punto final diríamos a ok si nada más es oro pero el hecho de que diga objetos en plural y un ejemplo como el oro significa que es oro más algo más y ahí es donde puede haber muchos problemas muchos inferimos que van a ser joyas eres porque casi siempre nos piden joyas eres para todo y ahí es para los que están consiguiendo cartas prismáticas para poder conseguir iconos van a tener muchos problemas porque tarde temprano se destacaban las joyas eres al estar intercambiando por prismáticas entonces esperemos no sea eso pero la verdad es que es lo más normal que nos pidan eso yo rezo porque pidan llaves ya que ya saben que hay campañas donde te dan oro y llaves por dos por tanto sería perfecto ya con eso la gente estaría farmeando dichas campañas porque justamente son las dos cosas que consigues para las habilidades y dirás pero es que las llaves son punto y aparte no son únicamente para poder pelear contra duelistas pues sí pero también las habilidades muchas veces son únicamente para un duelista por lo tanto podrían poner el color de llaves de dichos personajes ejemplo ya mi yugi es negro creo entonces te pedirían oro más llaves negras para conseguir sus habilidades y creo que estaría bien y también las habilidades que son cuadradas las de archivo ahí podrían pedir únicamente llaves normales las llaves grises pues sin colores y muy probablemente pidan más llaves porque son para muchos personajes para todos los personajes básicamente entonces si alguien me pregunta por cuáles habilidades empiezo a sacarlas antes de que llegue esto le recomendaría las habilidades cuadradas porque tal vez son las que cuesten más pero bueno ahorita hablamos de si conviene o no sacar las habilidades antes de que llegue esto vamos a seguir leyendo lo que dice conami en la fecha de la implementación indicada anteriormente los jugadores que completaron una misión permanente pero no reclamaron la habilidad correspondiente recibirán dicha habilidad automáticamente si la dejaste ahí arrumbada o sea si sí cumpliste la misión pero simplemente no le picaste para obtenerla y automáticamente después de la fecha te la dan para que no tengas que gastar nada está bien todas las habilidades de las recompensas de misiones vitalicia pueden sustituirse en esta función ojito esto es algo que agregaron a lo último porque cuando lo leímos en directo no estaba todavía esto ni esto pero si nada más es para corroborar para que la gente entienda que las habilidades que son por su edad de nivel y que son por recompensas de duelos quiere decir el pvp no estarán dentro de esta función para ellas sí o sí requieres todavía farmear nada más para los que estén preguntando ese detallito son habilidades completamente diferentes igual como están ahorita pues las habilidades de misiones permanentes es una cosa y las habilidades de farmeo o las de ciudad de nivel es otra cosa esas últimas dos no estarán incluidas aquí entonces nada más para ejemplificar cuáles son las que van a quitar si se van a misiones las misiones de fase en la última pestaña está la de permanentes y aquí hay un montón de habilidades podemos filtrar por habilidades y ahí nos aparece pero si la razón por la que creo que konami está haciendo esto es porque pues ya hay muchas habilidades y muchas personas estamos dejando pasar esa habilidad ya que muchas son repetidas o simplemente no son tan útiles como para quererla sacar así que las empezamos a dejar abandonadas por ahí y esto es un problema para konami porque los que y principalmente los que tienen dispositivos que se laguean ligeramente cuando están entre estas tres pestañas notarán que fácilmente pueden cambiar entre ellas pero en permanentes a veces se les laguea porque porque esto está enlazado con los servidores de konami eso quiere decir cada vez que te metes aquí los servidores tienen que hacer un chequeo de qué es lo que realmente te hace falta simplemente esto lo hacen para que no puedas hackear y sacar un poco de gemas extras entonces hacen un chequeo extra así que para aliviar un poco los servidores lo que van a hacer es simplemente quitar las habilidades antes pues tenía sentido que también las habilidades estuvieran ahí para que si no podrás hackear y poder usar habilidades pero sinceramente siendo habilidades completamente gratis daba igual no tiene ningún sentido que estén por ahí ya dijeron sabes que aunque las hackeen y puedan usar las habilidades antes de tiempo no hay problema no es como que luego no pueda checar en pvp que es lo que están usando bla bla así que da igual ya con eso se alivian un montón los servidores pero esa es mi teoría del por qué están haciendo es ahora sí va la pregunta nos conviene a nosotros esto no nos conviene como ya dijimos el hecho de poderlas conseguir desde el momento en que salgan tal vez sea una cosa muy buena y también el hecho de que pues nada más tengamos que intercambiar algo para conseguir y no tengamos que hacer un deck específico para conseguirlos también puede ser algo muy bueno nos ahorra ese tiempo ahora el problema viene en qué es lo que nos van a pedir para poder conseguir dichas habilidades porque antes con las misiones permanentes sí o sí eran gratis pero ahora sí o sí van a cobrar algo ojito no se preocupen no creo que nos cobren gemas estoy seguro que no van a cobrar gemas por habilidades pero como dijimos antes tal vez nos cobren joyitas que para los que queremos tener una colección de prismáticas si va a ser un poco cariñoso es más preferimos que sean joyas urs o sr en lugar de joyas er porque a veces sobran las otras joyitas así que aquí dependerá de cada quien es lo que quieran gastar si quieren gastar su tiempo pueden de una vez sacar las habilidades por ejemplo he estado viendo que muchos de los japos están ahorita como locos sacando las habilidades porque ellos prefieren sacarlas de una manera free to play porque no sabes exactamente qué es lo que te van a cobrar pero sé que para muchos el tiempo es más importante por lo tanto tal vez prefieran esperarse a esto tal vez sea algo mejor que las quiten de misiones permanentes como dije lo que les recomiendo aquí es primero irse a agarrar todas las misiones que sean cuadradas déjenme irme a permanentes para darles el ejemplo todas las que sean cuadradas creo que será lo mejor yo voy a dejar una nada más para ver qué tanto cobran por estas misiones cuadradas pero sí y también siento que son las más sencillas también las de rush siento que son muy fáciles ya que muchas veces nada más a invoca algo como esto y como rush tú él puedes invocar fácilmente las cosas puedes invocar tres monstruos por turno básicamente o sea todos quieras pues entonces también es muy fácil solamente que va a haber creo que hay dos o tres que son básicamente pay to win por ejemplo esta de yuga si o si necesitas un monstruo en máximo es guerrero que nada más existe uno en el juego actualmente y es de caja según yo también hay otro así otra misión así así que si esas en lugar de cambiarlas en lugar de tratar de conseguir las cartas déjenlas ahí y pueden esperarse a este cambio y así ya no son habilidades de paga ya puedes conseguir las más baratas sin tener que sacar las cartas pues así una por otra cosa ahí me dieron los comentarios qué es lo que opinan ustedes creen que es una buena mejora esta o creen que sería mejor simplemente dejarlas ahí siempre podemos agarrar las de una manera gratuita por parte creo que yo ya agarré todas las que podían la verdad es que no no pienso farmear todas son demasiadas y muchas veces te piden un montón de cosas había las primeritas que salieron así dependían de que hacer 20 invocaciones por fusión o cosas así entonces si era demasiado para lo que era una habilidad estabilidad de sí o sí las voy a dejar pero bueno los estará leyendo en los comentarios puede parecer a todo familia muchísimas gracias por haber visto este vídeo también se agradecería si dejarán su like así este vídeo llega a más personitas ya están informados sobre la situación con las habilidades en misiones permanentes el que estarán borradas para siempre me despido vamos a la próxima bye ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!